Yo aquí en mi casa, amando a Lorenzo. Yo no le hago daño a nadie. Menos mal que vino solo. No, no vine solo, mamá. Eso es una amigasión. Una locura. Eso no es normal, pero eso es asqueroso. A mi hijo le gustan las mujeres. ¿De verdad no te da gusto, mamá, que por fin esté encontrándose en ti a un día? Que el mundo va a girar alrededor de ti, Gemma. Entonces aquí ese es el problema, ¿no? Que somos dos hombres. Bueno, le puedes decir por su nombre, ¿no? Es mi pareja, mamá, como quieres que le diga. Tú puedes embarrarnos la cara con tus perversiones, con tus desviaciones. Por fin voy a tener la familia que siempre quise. ¡Tú ya tienes una familia! No, no te confundas, señora. ¿A qué familia te refieres? A la que me sacó a patadas literalmente de la casa porque les dije que era... ¿Que era qué? A la familia que me dejó la cara así. Te quiero volver a loco, hija. Una cosa es que no te gusta en mi vida, papá. Y otra cosa muy diferente es que... No, no me gusta tu vida. Una vida llena de perversiones. Me las estoy pasando, mamá. ¿Tú ya sigues teniendo ese sueño? ¿Eh? ¿No quieres ser papá todavía? Sí. Sí, eso no se me va a quitar. No. ¡No! Haces mucho, Hernán. No puedo imaginar la vida así. ¡Ayúdame! ¡Papi! ¡No te puedo! ¡Ayúdame! 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 Gracias.